Unión, Progreso y Democracia Unión, Progreso y Democracia lleva varios años en Andalucía sin dar una batalla por perdida. Y no vamos a dar la batalla por perdida de la corrupción, porque la corrupción es el principal problema que tenemos en esta comunidad. Y hasta que no removamos ese obstáculo, no vamos a poder sacar a Andalucía adelante. Es que la corrupción engendra pobreza. No olvidemos que está íntimamente relacionada la corrupción que sufrimos en Andalucía con los terribles datos de pobreza y desempleo. No me gusta hablar de números. Hacemos política para la gente, para las personas, no para los números. Gracias. 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 Gracias.